Dios y el ser humano, orientaciones para el despertar y la paz espiritual, escrito por Masai Sagoi, capítulo 1, el futuro de la humanidad. Desde que los seres humanos aparecieron por primera vez sobre la tierra, ¿cuántas veces han rotado las estrellas alrededor del cielo? ¿Cuántas veces se ha posado la helada sobre el suelo? Al pensar en esto, podemos comenzar a imaginar hace cuánto tiempo que la humanidad ha estado soñando, buscando y deseando sinceramente la paz completa. Un mundo sin guerras o miedos, un mundo verdaderamente dichoso sin dolor, sin pobreza, sin enfermedades y sin separaciones. De generación en generación, estos deseos han materializado la aparición de muchos santos como Sakyamuni, Jesús Cristo y Mahoma. También la aparición de muchos artistas, pensadores, políticos, eruditos e inventores, quienes han trabajado en los planos verticales y horizontales y en todos los campos imaginables. Parecería que cada civilización y cultura debería haber florecido y que toda fuente de inspiración debería estar desarrollada al máximo. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado tales auges de la civilización y la cultura, los seres humanos en este mundo actual están aún lejos de la paz completa. Luchando en condiciones precarias de vida, en medio de la guerra, el temor, la tristeza, la vejez, la enfermedad, la pobreza, las dificultades y la separación, ¿cómo puede ser? En lo que respecta a la apariencia externa, claramente, la diferencia entre los tiempos antiguos y los tiempos modernos es tan amplia como la brecha entre el cielo y la tierra. El avance de la cultura material ha traído grandes ventajas a nuestra vida moderna. Si miramos solamente estas ventajas, parecería que las personas hoy en día deberían sentirse felices, como si vivieran en el cielo. Sin embargo, ¿cuál es la situación real? Es cierto que el progreso de las condiciones de vida nos ha permitido hacer todo más fácil en un nivel material, y nos ha dado un sentido de confort. Sin embargo, esto no ha logrado darnos el poder de resolver las angustias de la humanidad. Aunque seamos aparentemente diferentes, las personas de hoy, somos fundamentalmente iguales a las personas de los tiempos no civilizados. En el sentido de que estamos continuamente experimentando sentimientos de inestabilidad que podrían llevarnos al colapso en cualquier momento. ¿Por qué esta forma de vida actual, con gas, electricidad, agua corriente, trenes, autos y aviones, en que se pude obtener casi todo lo que la gente desea solo con el poder del dinero? ¿Nos deja mentalmente tan inseguros como a los seres humanos de tiempos más primitivos? Es porque tanto ahora como antes, la forma de vida no tiene cimientos fuertes. Las personas se sienten vulnerables. Se encuentran amenazadas por situaciones de crisis que podrían traer la destrucción en cualquier momento. Mañana mismo. No importa cuánto mejore el nivel de vida superficial. A menos que podamos resolver los problemas, tales como la guerra, los desastres naturales, las enfermedades, las inequidades. Y el más importante de todos, el temor a la muerte física, la humanidad no va a encontrar la felicidad. ¿Será posible extinguir estas miserias? Mi respuesta es que sí. Sí es posible. Los grandes maestros como Sakyamuni y Jesús superaron estas dificultades y enseñaron a sus discípulos a través de sus propias experiencias. Sus discípulos transmitieron esas enseñanzas tanto verbalmente como por escrito y de ellas surgieron los sutras budistas y la Biblia. Estos escritos han proporcionado luz y guía a los corazones de las personas hasta el presente. Tanto los sutras como la Biblia contienen los principios para liberar a la humanidad del sufrimiento y la ilusión. Si todos los seres humanos pusieran en práctica las enseñanzas encontradas en estos y otros escritos religiosos universales, es seguro que el cielo se manifestaría en la tierra. Lamentablemente, estos textos han sido usados como sostén intelectual, sin ponerlos en práctica. En otras palabras, la mayor parte de la humanidad no ha alcanzado a comprender la verdadera naturaleza de las enseñanzas. A pesar de esto, su influencia se ha arraigado profundamente en los corazones de la gente, convirtiéndose gradualmente en una luz poderosa que está por revelarse en la superficie. El karma de la humanidad está por desintegrarse en gran escala, y la luz de la verdad está por brillar esplendorosamente. Aquellos que se conecten con la verdad permanecerán, y aquellos que no lo hagan, será su perdición, antes de que estas palabras se vuelvan realidad. Voy a describir con el mayor detalle posible la relación entre Dios y los seres humanos, los espíritus, los elementos subconscientes, y físicos, y la vida antes de nacer, y después de la muerte. También voy a describir la mejor forma de vida para los seres humanos, una forma de vida verdaderamente feliz. Fotografía de luz espiritual Esta fotografía fue tomada por mí, capturando al maestro Goy de pie frente a mi casa, apareciendo en la imagen sólo su cuerpo de luz, no su cuerpo físico. Este cuerpo de luz se ve como tres círculos que representan los cuerpos espiritual, astral, y físico. La luz central es el cuerpo espiritual. Desde aquí, ondas de luz emanan para formar los cuerpos astral, y físico, según explicó el maestro Goy. Según los espectadores, algunos ven la figura del maestro Goy dentro del círculo de luz, mientras que otros ven la figura del Bodhisattva Kannon. Fotógrafo Shigemitsu Ichimada Hirata Ciudad de Ichikaba Elgistado Jaura Elgistado Jaura Gracias.